¡Ajá! ¡Venió la cuña, Virginia! Todos los chicos contentos, todas las chicas contentas Tomadito de la mano, porque llegó el carnaval Niños, jóvenes y viejos, todos saltamos contentos Tomadito de la mano, porque llegó el carnaval A cantar, a bailar, que hay alegría en el carnaval A cantar, a bailar, porque llegó el carnaval En Santa Cruz y Camiri, todos bailan muy felices Porque llegó este ritmo, este ritmo guaraní En Cuevo Ibo y Uybe, también en Caranda y Tí Todos saltan este ritmo, este ritmo guaraní A cantar, a bailar, que hay alegría en el carnaval A cantar, a bailar, porque llegó el carnaval De Bolivia a la Argentina, de Paraguay a Brasil Abarca la cultura, la cultura guaraní Unos con las tamboritas, otros con el ping-ping Acompañado de la flauta y también con el violín A cantar, a bailar, que hay alegría en el carnaval A cantar, a bailar, porque llegó el carnaval Y a cantar, a bailar, que hay alegría en el carnaval Y a cantar, a bailar, que hay alegría en el carnaval Fíjense que el carnaval Fíjense que el carnaval ¡Vamos que nos vamos!